Historia 1. ¿Qué quieres que traiga del supermercado? Yo quiero que traigas muchos chocolates. No podemos comer solo chocolates. ¿No quieres que compre frutas? Está bien, las frutas son más saludables. Historia 2. ¿Dónde deseas que vayamos de vacaciones? Me gustaría ir a la playa. Deseo que vayamos a México. Me encanta la idea. ¿Cuándo quieres que compre los boletos? Yo quiero que los compres ahora mismo. Historia 3. ¿Cómo desea que cocinemos su carne, señor? Yo deseo que cocinen la carne por completo. No me gusta comer carne cruda. ¿También desea que le traigamos una bebida? Sí, por favor. Me gustaría pedir un jugo de mango con leche. Podemos usar presente de subjuntivo para hacer preguntas sobre los deseos de otras personas. ¿Deseas que compre una manzana? ¿Quieres que vaya a la fiesta? ¿Ella quiere que él le pida matrimonio? ¿Mi madre desea que mi hermana limpie su cuarto? ¿El profesor espera que termines la tarea para mañana? Cuidado. Si hablamos de la misma persona, debemos usar el infinitivo. ¿Quieres comer empanadas? ¿Quieren ir de viaje? ¿Desean comprar frutas en el supermercado? ¿Desea aprender muchos idiomas? ¿Te apetece beber un café? ¿Quieres comprar una pizza? ¿Quieres que compre una pizza? ¿Quieres que ella compre una pizza? ¿Quieres que compremos una pizza? ¿Ella quiere comprar una pizza? ¿Ella quiere que él le compre una pizza? ejercicios completa con un verbo en presente de subjuntivo o infinitivo quieres que compre una camiseta nueva deseas que vayamos a la fiesta contigo mi madre quiere comprar ropa nueva dónde quieres hacer la tarea esperas que trabaje por ti escribe tu propio ejemplo en los comentarios gracias por ver este vídeo si te gustó déjame un like suscríbete y comparte con tus amigos no te olvides activar la campanita para que no te pierdas la próxima lección nos vemos pronto chau chau